Despertar con la luz de la mañana y renovar otro día más la puerta para amar En tiempos recuerdos, descubrir sin quererlo así lograr creer que es vivir Decidiendo a cada paso por venir, me fui aquí duro y divertido No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido Y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que envío su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Empezar Decidiendo avanzar en el camino sin dejar que el pasado ni el destino puedan destruir Una vida honesta Revolver Alegrías y lamentos y entender Que es verdad que solo el tiempo nos dará todas las respuestas No es sencillo avanzar olvidando lo vivido cuando tanto se ha dado por perdido Y el camino es volver a comenzar Y el camino es volver a comenzar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Para empezar Para empezar Para empezar Le canto al viento por todo el que venció su desaliento Le canto al mar por todo aquel que tuvo que olvidar Al mar por todo aquel que tuvo que propagar Un ratón Gracias.